La nueva ola de Rugesa desde Mazatlán, Sinaloa, con ustedes, ¡Sangre Maligna! Atención, mucha atención, experto en las artes del ninjitsu, ¡aquí está con ustedes, ¡Block Ninja! Señoras y señores, forjado por uno de los elementos, ¡aquí está con ustedes, ¡Mercury Boy! Señoras y señores, y siguen desfilando los elementos de Mazatlán, Sinaloa, ¡aquí está con ustedes, ¡Block Ninja! ¡Estamos! Luchas van a ganar, dos de tres caídas sin límite de tiempo, en la esquina ruda, ¡Sangre Maligna! Acompañado, esta noche, por Black Ninja, ¡en la esquina técnica, Mercury Boy! ¡Teniendo como pareja, a Fulga, Sama! ¡Y como referí, el mejor de todos, ¡el Chadi! ¡Un saludo para el Chadi! ¡Iniciamos, primera caída, primera caída! ¡Primera caída! ¡Fule Astronos! ¡Nos Maxxen! ¡En la esquina ambulance, María Cain! ¡Fule Personas!! ¡Nos Maxxen! Nos Maxxen! ¡Canada Coret! ¡Pdemafa! ¡Vuel能alloa! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 ¡Feliz!